Bueno, en esta oportunidad, todos lados les queremos invitar a participar de un encuentro que se va a realizar el 25 de octubre, las 69 horas acá en Filosofía y Letras. Es un encuentro para poder, digamos, compartir experiencias, pensar opiniones acerca del último encuentro plurinacional de diversidades y la idea es, esto, básicamente, estar juntos y compartir esas experiencias entre los dos. Sí, además, como mujeres trabajadoras de esta comunidad, ver la articulación entre las militancias en la calle y los espacios académicos en los diferentes autos y ámbitos. Las esperamos y lo esperamos.